hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi style obviamente este vídeo no podía faltar y es que os vais a venir conmigo y con este chico de aquí a las rebajas porque bueno alguna cosita y os grabaremos porque gerard también necesita algo que querías mirarte unos pantalocitos blancos que lo mío se ha estancado caos una camiseta porque si no a ver qué cae y bueno yo a mí obviamente nos vais a acompañar así que bueno nos vamos de tiendas ya estamos en barcelona nosotros aún vamos con la mascarilla como ya sabéis aquí en españa ya no es obligatorio pero en barcelona con toda la gente que hay yo me voy a seguir poniendo hasta que no nos vacunen y tal de momento la seguiremos usando llegaría tiene hora para vacunarse el jueves verdad soy un abuelo sí vamos a entrar extra y varios y mirad aquí hay como un adelanto pre fall adelanto de otoño que mono no estos colores así claritos para otoño me llama muchísimo la atención pero bueno vamos a ver rebajitas no empecemos con la nueva colección beatriz a ver un poquito hay mirada de este tope súper bonito me gustó en temporada lo tengo en otro color hoy no está rebajado sí sí que lo está a ver de momento la rebaja no es muchísima pero claro son primeras rebajas estas faldas estas faldas me gustan muchísimo las uso mucho sobre todo para el día a día hay mil modelos rebajados de 16 a 10 creo que está bastante bien 10 euros por una de estas faldas porque lo bueno es que son falda pantalón veis debajo tiene short y tenéis un montón de estampados por aquí apartado de vestidos que están todos a 20 euros la mayoría son así largo súper bonitos de 26 a 20 este me lo voy a probar que es muy bonito el estampado hay muchas de estas faldas de tweed que sabéis que para otoño e invierno me encantan y mirad la rebaja merece muchísimo la pena de 20 a 6 euros si encontráis más de estas creo que es una ganga sé que ahora mismo esto no apetece para nada pero luego para ahorrar en invierno lo vamos a agradecer y por ejemplo este de aquí blanco y negro es un clásico que no pasa nunca de moda mirad aquí están las faldas a 6 euros que van a dios mío esta rosa vamos es la que más utilizada sin duda aunque tengo otras que están aquí que chulas en azul está preciosa la verdad y es que ahora son los 6 euros luego esto en otoño lo sabéis tanto me da una rabia ver estas cosas porque yo pagué el precio entero en su día aunque bueno sinceramente lo usé tanto estas faldas de tanto estas faldas que no me sabe mal haberme gastado 20 euros porque las usé mucho y obviamente la seguir usando la nueva temporada otra cosa que creo que es buena idea invertir es en este tipo de joyitas porque esto en verdad es de la bisutería y pagar el precio entero a lo mejor es un poco demasiado y comprarlo en rebajas es la época en la que más me gusta mirad pañuelitos estos kits están genial que te vienen dos pañuelos o bandanas que están también tendencia por 6 euros este me gusta mucho el de las mariposas hay este tobloquería es uno que tiene la espalda así abierta abajo como cruzado y he visto que lo han rebajado a cuatro euritos está ahora mismo en verde y naranja y me lo voy a probar porque así a lo mejor no se aprecia mucho pero lo vi puesto y quedaba súper chulo y por aquí apartado chalecos jerseys veis tenéis un montón de variedad y esto más de lo mismo a lo mejor ahora mismo da como pereza ves esto y dices uy no con el calor que hace pero si queréis ahorrar está genial porque mirad mitad de precio de 20 a 10 euros esto luego en temporadas de aquí nada tres o cuatro meses volverá a hacer frío lo vamos a querer volver a comprar y va a estar mucho más caro mirad que encontrado mi americana rosa conjunto de la falda que os acabo a mostrar de 40 a 20 también 50% madre mía que gangas que rabia la tengo igual de la misma talla y todo pero bueno y por aquí apartado de vestiditos a 10 euros estos vestidos sabéis que a mí me encantan los uso muchísimo sobre todo para el día a día se me hacen muy cómodos de 16 a 10 euros y tenéis un montón de bolsos a 10 euros mil colores hay cuántas cosas chulas no esta vez me está sorprendiendo de momento es porque la verdad es que esta vez no he mirado nada online he ido directamente a las tiendas y vista general a la nueva colección es rápido para encima que estamos de rebajas donde nueva colección este tejido me encanta lo encuentro espectacular y sabes que es la tonta de las florecitas y estos tipos de colores vamos a hacer un poco vista general de la nueva colección esta ojalá también está bonita la verdad outfit del día este de aquí es un vestido de para que sabéis que se sacó un clon que os lo mostré en el vídeo de clones que os dejé en la cajita de información ya sabéis mi para ver su sitio en mítico y es que para venirme a probar ropa ponerme un vestido así creo que es lo más cómodo es súper ligero no molesta además me gusta que sean largos se me hacen más cómodos tengo cositas de rebajas pero también alguna cosa de nueva colección se ha caído a mis brazos sin yo quererlo así que vamos a probar primer vestido este de aquí un poco fail no me gusta esta zona de aquí creo que queda demasiado ancho qué pena si fuera más sabéis algo así a ver sería un vestido espectacular desde mi punto de vista el estampado no sé me parece precioso tiene toda la espalda abierta y bajo y lo han rebajado de 26 a 19 ya empezamos ya empezamos con mis alergias qué paciencia vengo el top me encanta para esperar va por separado con la falda mirad qué chula la espalda toda abierta así con estas tiras por delante queda así súper chulo la verdad por sólo cuatro euros que costaba así y exactamente el mismo en naranjita creo que me gusta más en verde a ver los dejo referencia por aquí ahora si os muestro la halda lila que antes con los tops de colores no mirad qué chula que es es lo que os digo esto a mí me salva de cualquier look que pones cualquier top como este que ahora os mostraré luego y es que queda divino más comodísima porque en realidad es short creo que favorece muchísimo porque se ajusta aquí y luego aquí tiene un poquito de vuelo y hace no sé esta forma sin forma que sabéis que me encanta creo que le queda bien a todo el mundo que cuesta 10 euros creo que están muy bien estas faltas por bien este outfit es entero nueva colección lo siento este es exactamente el mismo patrón de la falda anterior también con el short de bajo igual 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 pero es que este tejido es brutal me encanta el estampado estilo patchwork con distintos tonos de rosita blanco beige no sé me ha gustado mucho sabéis que estos son mis colores el top también es nueva colección el top es este de aquí cuesta 16 la falda esta de aquí estamos en plaza cataluña vamos a por las palomas que la gente les da de comer y vamos a ir a zara que aquí hay un zara espectacular uno de los mejores que he visto nunca yo creo esto la tía yo de pequeña que se supieran las palomas es que un señor ha tirado arroz ay que bebeo como hacías con no te he grabado que pena haz lo que hacías estabas y estabas y estabas y ha sido buenísimo no la asuste a ver vamos a ver un poco precios hombre pues esta falda por ejemplo está bastante rebajada hombre no está mal no lo único que veo que aquí a zara a lo mejor al menos en este como que de cada prenda y poca cosa como que tienes que rebuscar mucho para encontrar algo sabéis me encanta cuando hacen estos apartados así modo arco iris vestidos se ve algo interesante hay muchas cosas en este zara pero me pasa que es tan grande y tanta ropa como que a veces cuesta un poco focalizar qué pena que de este no esté mi talla qué pena porque lo tengo en colorines y me lo pongo tanto que me lo hubiese comprado porque es súper cómodo muy mono estaba rebajado de 20 a 13 pero no está mi talla qué pena hay que mono este también porque tiene pinta cortito de 20 a 13 apartado americanas ahora creo que es un súper momento de comprar estas prendas porque esto no pasa de moda sobre todo los colores neutros y luego en temporada cuesta una pasta aquí en zara porque la verdad en general son de buena calidad y ahora están por 35 euros así que creo que está muy bien mira por ejemplo esta de aquí blanca un poco crop de 60 a 35 ahora es el momento esto luego de aquí nada no lo vas a querer usar lo vas a querer comprar y ahora lo tienes mucho más barato que original está de tu y tiene un toque amarillo dios que nada está en rojo mirad los botones especial esta nos vamos a probar que he encontrado mi talla piel como este bolso la verdad no necesito ninguno siendo honestos pero lo encuentro divino con la cadena dorada las perlitas está rebajado a 18 ahora estoy en el apartado nueva colección que os voy a mostrar un poquito solo en general qué desastre de verdad de verdad por favor decirme que no es la única que siempre pica en nueva colección es que es quizás te lo ponen tan bonito tan organizado estos bolsitos que están tan en tendencia ahora mismo esto no lo han rebajado esto ya me lo pensaba que no que no lo estaría lo tenéis en mil colores son una pasada tenemos clon de xein de uno de estos no es exactamente igual pero se parece muchísimo muchísimo y es súper interesante ese clon de verdad es súper barato os lo dejo por aquí arriba el vídeo de clones y mirad qué colores tan bonitos guau llaman muchísimo la atención estoy muy triste los probadores están cerrados no me voy a poder probar nada me han dejado de probar las chaquetas por aquí fuera del probador que os parece esta mirad con todos los detalles así croap guau me gusta muchísimo pero mucho la encuentro preciosa esta es la azul que la verdad es que a mí me gusta mucho pero la roja me ha gustado más así creo que me favorecen más ya sabéis 35 euros con los botones y tal mirad qué bonito este zara es que es brutal me gusta muchísimo bueno ya no aguantábamos más y hemos venido a comer qué rico este restaurante la verdad que está preciosa la decoración verdad hola hola qué envidia de tu plato no no mira qué majo el chico le digo oye que me gusta aprovechar la cara con nada tienes pan solo me ha dicho sí creo que te lo ha regalado sí sí ala qué guay qué majo y el mío rico 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 y luego vamos a ir a pool que tú tienes que mirar tus cositas que sólo hemos ido a astral y a zara que es la que venían de camino y ya te toca a ti corazón qué buena pinta no siempre quiero del rubio no hay blancos nene pero eso nos rebaja ahora que me fijo dónde está chaquetas los pantalones de rebajas no rebajas bueno pero están bonitos te gustan no es como un mini monedero lladero no vamos a sephora que me quiero mirar una paleta para los ojos porque para viajar las tengo todas muy grandes o unos colores en la paleta otros colores en otra paleta como que me gustaría tener una paleta pequeñita con los colores básicos que siempre uso esos así me explico bueno a ver si encuentro alguna esto es de fuera también es súper guay es muy grande y mira tiene un tobogán ahí puedes tirarte por el tobogán si quieres a mirar la colección de dulce ida qué chula ay mira que están firmadas esas qué guay a ver las rebajitas esta de tar también por 30 euros esta de Fenty Beauty 41 Oreos a ver ves a mí me mostraría como una paleta así chiquitina pero quiero que haya uno blanco mate un blanco súper brillante y luego marroncitos de esta me faltaría como un blanquito con mucho brillo para iluminar el lagrimal he visto unas pequeñitas de cómo se llama esa marca Natasha de Nona que se ve que son muy buenas a ver qué tal estas son las que me gustaban las de Natasha de Nona esta se parece a lo que quiero pero me faltaría el blanquito mate sabéis la encontré esta de aquí de juda mira todos los todos que me gustan el blanco mate el brillante es ideal luego en caso os lo enseño mejor mirad cuántas cositas de rebajas aquí qué guay vamos a Bershka a ver si hay algo interesante un monto de tops super cookies mirad la rebaja qué bonitos todos hasta que son cortitos tirando a cortitos aquí también hay muchos tops a ver ay estos lenceros así me encantan este estilo no este también está rebajado 17,99 pero bueno esto ya la verdad es que ya lo he estrenado ya lo he usado mucho así que bueno lo que toca tampoco está mi talla por lo que veo no así que ya no me hace tanta rabia por aquí tenéis la nueva colección como que en la mayoría de sitios la nueva colección es en tonos neutros beige, marrón no sé por qué de rebajas está bonito la verdad de hecho veo un poquito pequeño creo no está mal pero creo que este no por esto me gustaría que fuera un poquito más como y este es de nueva colección creo que tampoco eso es que marca todo toda la ropa interior marca todo todo por la espalda super guay pero es que veis no sé no sé es súper sexy eso sí si queréis un vestirazo esta es la etiqueta y referencia bueno ya he llegado a casa y os voy a enseñar las cositas que he comprado que he picado con cosas séfora he conseguido la paleta perfecta creo que os lo he dicho en el vídeo aunque no os lo he mostrado muy bien y es esta de aquí de Huda Beauty la Toffee Brown pues eso digo es que necesito de verdad una paleta de Yagi que estén los colores que realmente más uso pequeñita y todas en uno y es este de aquí mirad que bonito packaging así como en color y estos son los colores de Stradivarius a ver adivinad que me he comprado a ver si lo sabéis de rebajas me he cogido el topsito verde que me ha parecido muy mono la verdad por 4 euros está genial sé que me lo voy a poner mucho y me gustó eso que la espalda tuviera algo diferente que más de Stradivarius y si huy aquí que ahora lo cojo la saldita es precioso ya sabéis que si os gusta este estilo tenéis muchas están muy bien del precio pero es que esta me he enamorado es que los colores el estampado y tal no puede ser más yo y en Zara mirad que bolsas hay ahora modo tienda obviamente tenía que coger la americana roja porque yo tengo una americana roja pero la verdad es que no me la pongo mucho porque me queda muy larga es bastante oversize en realidad no la utilizo demasiado y esta me ha encantado así creo con los botones con estos detalles los botones lo que haré es reforzarlos un poco ves que miran un poco hacia abajo los coseré un poco más fuerte para que no se caigan y luego de Zara hay un vestido que yo veía en la web desde hace tiempo me ponía ojitos es de nueva colección es este de aquí con un escote súper original unas aberturas cut out que están tan en tendencia no sé es que para los viajes que tengo digo guau que ganas el color es marrón ¿qué os parece? el vestido queda así no sé no estoy muy convencida la verdad a lo mejor en mi mente quedaba mejor tiene por aquí lacitos aberturas y tal ¿qué pensáis? pero no sé esto había muchas cositas creo que ha sido la mejor Zara lo que le ha pasado a mi Zara desde mi punto de vista es como que estaba todo ya muy mezclado como que en general de cada prenda quedaban como muy pocas tallas para encontrar gangas tenías que ponerte ahí modo acción modo pega al remeneo y mirando percha por percha en pool la verdad es que no me ha gustado nada creo que no sé ni grabado además también me he centrado en Gerard ayudarle a él a escoger las cositas que necesitaba y en vesco lo que me ha pasado es que todo lo que me gustaba Beatriz ya se lo había comprado en temporada y la verdad es que este año online no me he comprado nada porque también es verdad que me pillo estando de viaje que ya lo viste y si me seguís por Instagram que si no me sigues por ahí no sé que estás esperando que por stories os mostré un poquito el viaje los outfits del día bueno ahí estamos súper en contacto subo contenido mucho más inmediato todos los días y eso me pillo de viaje y tal y normalmente es que online todo lo que me gusta se agota no lo consigo es un poco caótico total que este año nada online no ni entré a mirar dije ya ya la tienda ha sido muy así así que bueno hasta aquí el vídeo de hoy me encantaría que en comentarios me dijerais si vosotras habéis tenido a obtener rebajas si lo que estabais buscando de rebajas pues lo habéis conseguido si no que son parecidos los descuentos no sé un poquito leeros que me gusta muchísimo 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 así que bueno hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado como siempre dame un like suscríbete a mi canal para no perderse de mis vídeos nos vemos muy muy pronto en el siguiente un beso enorme adiós un beso enorme te ha gustado Gracias.